A varios meses de que iniciara el conflicto por la exigencia del pago del Fortasec en Playa del Carmen, las inconformidades continúan en Playa del Carmen, por lo que el día de hoy, los elementos de seguridad municipal declararon un paro total de labores, por lo que se tuvo que llamar a policías estatales para cubrir sus labores. Mientras dure este paro. En esta ocasión, los policías municipales obtuvieron respuesta por la intervención del síndico Juan Carlos Bernstein Navarrete, quien les informó que ya convocó a una sesión extraordinaria de Cabildo hoy a las 4 de la tarde, para que se le respete el apoyo de 17 mil pesos. Sin embargo, el pago del Fortasec no es la única exigencia, ya que los inconformes exigen que se remuevan a dos comandantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!